Muy buenos días a todos. Hoy toca hablar de la rutina. ¿Qué tan malo puede ser seguir una rutina? Primero que nada, la rutina es la costumbre o hábito adquirido para hacer algo de un modo determinado, que no necesita tener una reflexión para poder ser llevada a cabo. ¿Es buena o es mala? ¿La rutina es el enemigo? ¿Hay que destruirla? Eso va a depender de ciertas cosas. Puede ser buena en el sentido de que nos ayuda a organizarnos, a tener un orden y a planificar lo que tenemos que hacer. La rutina está metida en toda nuestra vida, queramos o no, y nos ayuda a hacer que los procesos sean más ágiles y eficaces. Casi todos los procesos requieren de una rutina, desde hacer un procedimiento quirúrgico a manejar un auto o moto. A veces uno está manejando y pierde la noción de lo que está haciendo y llega al lugar y no recuerda cómo llegó. ¿Te pasó? Esto es porque estamos acostumbrados a tener esa rutina y sabemos qué es lo que hay que hacer. Sobre todo en nuestros cursos que hacemos todos los días. Entonces, ¿por qué lo odiamos tanto? Como todo en la vida, los excesos son manos. La rutina también necesita su espacio. Así como puede ser la salvación de tu día a día, se puede convertir en un veneno para tu vida. También necesita evolucionar. Demasiada rutina nos deshumaniza y nos vuelve autónomos. Entonces, no se trata de romperla o acabarla, sino de flexibilizarla y que no sea tan sólida. Supongamos que tenés cinco actividades y vas a querer hacer esas cinco actividades una detrás de la otra en el mismo orden en un tiempo determinado. Eso significa que estás siendo demasiado estricto. Te vas a aferrar a ese proceso que seguramente va a funcionar, pero va a llegar un momento que te va a saturar y es ahí cuando se vuelve negativa. ¿Qué podés hacer para que esto no te afecte? Empezar a evaluar si lo que estás haciendo a diario puede ser modificado. Hay rutinas que hay que mantenerlas porque son necesarias, como por ejemplo ir al trabajo o ir a la facu. Pero podemos empezar por algunos cambios para que esto no te agobie. Así como nosotros vamos evolucionando, nuestra rutina también. Necesitamos más emociones y disfrutar más de la rutina como tal. Y hacer de vez en cuando ciertas cosas que se acomoden a nuestra rutina, pero que nos hagan felices. Muchas gracias. Te espero la semana que viene en la próxima Miniterapia. ¡Gracias!